Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo eliminar una conversación de un documento de Excel. Como sabéis, los documentos de Excel son perfectos para trabajar con bases de datos o directamente crear un documento con diferentes datos. También nos da la opción de crear conversaciones para dejar notas y para ir corrigiendo si somos más de un usuario que utiliza esta misma base de datos. Si queréis eliminar una conversación porque ya lo habéis arreglado, lo único que deberéis hacer es pulsar sobre la celda en la que se ha creado esta conversación, en este caso es esta de aquí, y pulsar sobre el menú Eliminar. Para ello, en el menú superior tendremos que estar en el de Revisar. Pulsaremos Eliminar y como veis ya se habrá eliminado la conversación. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en buscarlo en nuestro canal ya que seguro tenemos la respuesta. De no ser así, déjanoslo en los comentarios y te la vamos a responder. Hasta luego, gracias.